Estamos en el Centro 14, pues un curso de lenguaje de signos para aprender a comunicarse con las personas que tienen cierta discapacidad porque siento que de alguna u otra manera me expande más a conocer y comunicarme con más personas. Estoy estudiando un ciclo superior de educación infantil, siempre en ese ámbito, digamos en todos, pero normalmente en el cole hay discapacidad en ese ámbito y pues me gustaría poder tener conocimientos básicos para poder comunicarme con esas personas. Pensé que iba a ser un poco más difícil, pero la profesora es súper encantadora, es muy comunicativa, se sabe expresar, yo puedo entender y aparte que no tenía base de ningún tipo, ha sido súper genial. Hasta ahora mis compañeros, el aula, el ambiente, todo maravilloso. Hola, para decir hola, buenos días, buenos días. Y para decir adiós.